Esto es parte de un proceso que nosotros desde el área de comunicación académica intentamos llevar adelante durante el año, donde por un lado visitamos los distintos establecimientos educativos, por otro lado los convocamos a recorrer y conocer nuestra universidad, acercamos esta propuesta que quizás es más lúdica y más recreativa y también siempre con miras a la instancia de jornada de puertas abiertas, donde allí ya el público más específico, aquel que está pensando estudiar en alguna carrera de nuestra universidad, ahí ya tiene un contacto más directo con docentes, con investigadores, con estudiantes avanzados de aquella carrera que es de su interés. ¿Cómo evalúan o qué apreciación tienen respecto de la respuesta, la participación de la gente acá del sector? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Siempre que la universidad sale a los barrios acercando este tipo de propuestas, la convocatoria es excelente. Como te decía hace un momento, nuestro público, que generalmente es un público adolescente, en estas instancias se amplía y es la comunidad, es el barrio en general, que puede estar acercándose a tener otra visión sobre lo que es la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos acompañan, como siempre, la gente de veterinaria, a través del programa de tenencias responsables de mascotas, también de agronomía, de la Facultad de Agronomía Veterinaria, la gente de agronomía, con máquinas agrícolas, con distintas experiencias de otras cátedras. Por supuesto que también nos acompañan de la Facultad de Ciencias Exactas, con distintas experiencias de departamento. En esta oportunidad no pudieron estar presentes los chicos de ciencia callejera, que habitualmente nos acompañan. También están presentes de la dirección de becas, las trabajadoras sociales, acercando información sobre los distintos servicios de beca que ofrece nuestra universidad, de la Facultad de Ciencias Humanas, con su propuesta educativa, y la Facultad de Ingeniería, que ha traído también distintas experiencias tecnológicas y muy atractivas desde lo lúdico y lo visual, en esta oportunidad.